Bueno, nos referimos a la causa Alberto Fernández. En la jornada de ayer, a eso de las 10, 10 y pico de la mañana, empezó su declaración testimonial frente al fiscal de la causa, Daniel Rodríguez, que fue el... ...intendente, ¿no? Ex-intendente de la Quinta de Olivos. No me salía la palabra intendente de la Quinta de Olivos. Es que se carga de todo, de la logística, comprar esto, hace falta aquello, cortame el pasto, vení para acá, hacer para allá. Bueno, maneja absolutamente todo, conoce absolutamente todo. Lo que pasa ahí también, porque lógicamente, si estás ahí adentro todo el tiempo, tenés que ver, oír cosas. Una especie de mano derecha. No, aparte, mano derecha de Alberto Fernández, porque justamente llegó ahí por eso, ¿no? Por ser su mano derecha. Desde hace años, porque cuando Alberto Fernández era ministro, o jefe de Gabinete de Ministros con Néstor Kirchner, ya este hombre era su custodio. Es un bombero de la Policía Federal, también fue su cadete, su cuidador de Dilan. Bueno, hasta que llegó a formar parte del personal de la Quinta Presidencial de Olivos, siendo el intendente ni más ni menos. Bueno, fue a declarar, era muy esperado. Empezó después de las 10, a eso de las 12, fue al baño, pidió una pequeña pausa para ir al baño, después volvió y siguió hasta las 2 de la tarde, más o menos, ¿no? Duró 4 horas su declaración. ¿Y qué fue lo que dijo? Fundamentalmente que no presenció ningún hecho de violencia, que sí sabía que la cuestión estaba medio complicada entre los dos, sobre todo después de aquella foto durante el cumpleaños de Fabiolas, claro, durante la pandemia, ¿se acuerdan? Que fue un escándalo, como nosotros estamos acá encerrados, no podemos hacer absolutamente nada y esto es tan de joda en la Quinta de Olivos. Bueno, que después pidió disculpas a Alberto Fernández, que tuvo que pagar una bulta. Que dijo que había sido idea de Fabiola. Claro, le echó la culpa a ella, ¿no? Y ella dijo que... Después dijo, mi querida Fabiola, no tiene nada que ver. Bueno, entonces, bueno, están tratando de orientar como que todo lo que había, que eran solamente discusiones y relación, una relación tensa como agotada, fue después de eso, ¿no? Aunque Fabiola en su declaración dice otra cosa, que ya la cuestión empezó cuando estaban en Puerto Madero, Bueno, en fin, habla del año 2019, si mal no recuerdo. Eso fue lo que dijo, pero después no presenció absolutamente nada. ¿Por qué era esperada esta declaración? Porque días antes, en uno de los diarios, había salido de Circulación Nacional, ¿no? Una nota en la que decía que una vez había intervenido y los tuvo que separar, que se abalanzó sobre Alberto, que los subió a un carrito de golf y los sacó de al lado de Fabiola, ¿no? Habían empezado con una discusión y aparentemente él tuvo que intervenir, que fue una de las veces, y se lo llevó, ¿no? Como que lo calmó, se lo llevó en el carro de golf a dar una voltita por la quinta presidencial como para calmarlo. Quinta, cuyas cámaras, por cómo estaban posicionadas, hay muchas situaciones que no se pueden corroborar en la imagen, con posiciones, dicen, muy paradójicas para un lugar que es de los más vigilados, la residencia, nada más ni nada menos, del presidente de la Nación. Y aparte otra cosa, cuando el fiscal pidió las cámaras... Ya pasó mucho tiempo. ...esperando que hubiera imágenes del año 2020, 2021, y no, te graban de 35 días para atrás y nada más. Que te pueden grabar un poco más si la pones en baja calidad, entonces te dura un poco más el disco rígido que tiene, pero no se iba a ver bien. Claro. Y que te graban, ¿viste? Yo no sé si hay... Sí, deberían tener un servidor muy importante, ¿no? Para que te pueda almacenar toda una presidencia. No, pero en materia de seguridad, ¿sería lógico que haya una posibilidad de almacenamiento? Sería lógico que... No, sería lógico que un montón de cosas. Obligatorio, no sé. Si el sistema, digamos, te graba 35 días para atrás, bueno, anda copiando la información del disco rígido, subiéndola a algún lugar seguro, para el día de mañana, qué sé yo, suponete, un atentado, alguno tira algo para dentro de la casa de la Quinta de Olivo, por arriba de los murallones, y vos tenés que saber qué pasó, ¿me entendés? Pero un día trasciende una información, hace 15 años pasó X situación en la residencia de Olivo. Bueno, vamos al registro. Pero es conveniente que solamente se graba en 35 días para atrás y no se almacene nada, porque de esta manera, si pasó algo ahí adentro, alguna, qué sé yo, alguna fiesta, algo, no se sabe absolutamente nada porque ya pasó, ¿me entendés? Bueno, entonces, vamos a ver si el fiscal considera que aportó algo trascendente a la causa, este hombre que vemos entrar ahí con lentes oscuros, que tenía gran cercanía con Alberto Fernández y que fue uno de los encargados en su momento, durante la pandemia, de emitir certificados truchos para que ciertas personas pudieran circular libremente como que son personal, como que eran personal autorizado por Presidencia de la Nación, con la firma de él incluso, papeles que no tenían ningún tipo de validez, pero que él confeccionaba para que ciertas visitas pudieran ingresar a la Quinta de Olivos. Sí, en un principio tenían validez, pero lo firmaba el Intendente, ¿qué validez puede tener una firma de un tipo que labura ahí adentro? Sí, obviamente que había personal autorizado, los que trabajaban, qué sé yo, personal de salud, seguridad, de medios de comunicación. Esenciales. Pero alguna persona que iba ahí, digamos, qué sé yo, ponele alguna vedeta, ¿qué tenía de esencial? Absolutamente nada. Y el certificado que emitía este hombre, que ahora voy a desencuentro en la redacción, era muy escueto, bastante trucho era, que bueno, la gente veía el, digamos, personal policial, veía el logo de Presidencia y no te paraba, te decían, bueno, siga, siga, lógicamente. Pero bueno, después voy a buscar lo que decía. Nada, que estaba autorizado a circular, libre circulación, qué sé yo, durante la pandemia. Pero bueno, en fin, no dijo demasiado, no aportó lo que se pensó que en su momento iba a poder aportar. Lógicamente, remarcamos esto, ¿no? Era muy, y debe seguir siendo, muy allegado al expresidente Alberto Fernández.